Hola, muy buenas noches, soy Raquel Infante de Paquete Enteres, la forma diferente que ustedes tienen de ver el deporte. Yo estoy pasando por aquí rapidito para que deslicen y vayan a mi canal de YouTube y vamos a ver todo lo que aconteció en el día de hoy en el Béisbol de Grandes Ligas. Dale. Al cierre de la edición de Paquete Enteres con Raquel Infante, estos son los partidos finales en el Béisbol de Grandes Ligas. Los cerveceros de Milwaukee, una por cero a los rojos de Cincinnati, ganó el dominicano Freddy Peralta, lanzó un total de ocho entradas, dos hits, una base por bolas, un ponche, 3.27 de efectividad. Perdió el dominicano Luis Castillo, lanzó siete entradas de un hit, le anotaron una carrera, cedió cuatro bases por bolas, ponchó a nueve, 1.42 de efectividad. En tanto que los nacionales de Washington, derrotaron nueve carreras por ocho a los Phillies de Filadelfia. Juan Soto se fue de 4.3 con dos anotadas, tres impulsadas, una base por bolas recibidas, bate a 300. Wilmer Defoe, de 4.1, bate a 286. Víctor Robles, en blanco en tres turnos, una base por bolas recibidas, se ponchó en dos ocasiones, bate a 294. Jim Segura, de 5.2 con una anotada, una impulsada, bate a 364. Michael Franco, en blanco en cuatro turnos, anotó una carrera, recibió una base por bolas, bate a 400. Héctor Neris, lanzó una entrada con un ponche 6.00 de efectividad. Ser Antonio Domínguez, lanzó una entrada de dos hits, le anotaron dos carreras, ponchó a dos, 4.50 de efectividad. En otro de los finales, Wayzot, 8 por 3 a los Indios de Cleveland. José Ramírez, en blanco en cuatro turnos, anotó una carrera, bate a .158. Carlos Santana, de 4.2 con una carrera anotada, una impulsada, bate a 471. Hanni Ramírez, de 4.1 con una anotada, dos impulsadas, dos ponches, bate a 235. Leury García, se fue de 5.4 con tres anotadas, bate a 368. Eloy Jiménez, de 5.2 con dos ponches, bate a 200. Los Rockies de Colorado, vencieron una por cero a los Reyes de Tampa, final en 11 entradas. Willie Adames, de 5.0 con tres ponches, bate a 0.43. Diego Castillo, lanzó una entrada en blanco. Los Twins de Minnesota, 7 por 6, derrotaron a los Royers. Adalberto Mondesí, de 5.2 con dos anotadas, bate a 409. Willie Peralta, lanzó una entrada de un hit. Le anotaron una carrera, se dio una base por bolas, 11.57 de efectividad. Fernando Tatis Jr., en blanco en tres turnos, anotó una carrera, recibió una base por bolas, bate a 200. Los Padres, 4 por 1, derrotaron a los Tialmon Bucks de Arizona. Ketel Marte, de 4.1, bate a 290. Manny Machado, de 2.1 con dos anotadas, conectó cuadrangular. Dos carreras impulsadas, un ponche, bate a 240. Framil Reyes, en blanco en dos turnos, recibió una base por bolas, bate a 0.63. Manuel Margot, en blanco en un turno con un ponche, bate a 235. Y Franchi Cordero se fue de 1.0. Los Tigres, de Detroit, derrotaron 2 por 1 a los Yankees, de Nueva York. El dominicano Gary Sánchez, en blanco en tres turnos, recibió una base por bolas, se ponchó en dos ocasiones. Jaymer Candelario, en blanco en tres turnos, una base por bolas recibida, se ponchó en una ocasión, bate a 276. Los Blue Jays, de Toronto, 5 por 3, derrotaron a los Orioles, de Baltimore. En ese partido, Jonathan Villar, de 4-1 con una anotada, un ponche, bate a 320. Pedro Severino, de 3-2, bate a 286. Los Mex de Nueva York, derrotaron 6 por 4 a los Marlins, de Miami. Estarling Castro, se fue de 4-1 con una anotada, un ponche, bate a 321. Russell Herrera, de 4-2 con una anotada, una impulsada, un ponche, bate a 269. Pa' que te enteres con Raquel Infante.